Bueno, a ver, queremos una pregunta a todos, es una pregunta capciosa. ¿Quién de todo el elenco? Porque bueno, sabemos, me ha tocado platicar con algunos de ustedes, sabemos tan felices que el elenco fue increíble, que todos tenían una muy buena relación, pero ¿quién demostró el ejemplo como actor? ¿Quién era como su guía? Yo quiero decir, Luis Couturier. Luis Couturier. Luis Couturier. Y Angelina Peláez también. Pero Luis tenía una cantidad de llamados, una cantidad de escenas que yo decía, Luis. Yo no memorizo una y tú memorizas 20. Es un tipo. Es cálido, lindo, respetuoso. Muy divertido él. Tiene unas historias increíbles. Siempre sonriendo, siempre sonriendo. Ayer, a su mamá tiene que hacer un castiguito. Algo, algo, no le pasó nada. Sí, yo estoy de acuerdo. Algo, algo, no le pasó muy mal con el tiempo. De alguna manera, se reivindicó. Cuando se pone a hablar, no, porque tiene que ser merada. Como que, mira, le salió lo noble al año, ¿no? No, ella tenía su castigo con perder a su hijo. Sí, ya, castigo. De su hijo, la novela revela. Había matado. Y luego resultó que venían a matar a su marido. ¿Qué huele? Viendo de verdad, si se siente esto, cómo se llevan, siempre hacemos esta pregunta, pero seguro se van a acordar alguna escena, algo que de verdad. No pleito que haya habido. No, no,no, pues. Estamos... Estamos presas. El cura que nunca nos peleamos. No pleito, algo gracioso, algo padre, errores hay mucho, pero... Muchas cosas. Algo que se acuerden. Yo siempre le decía, amadora, a Masario, por ejemplo, y cosas así, ya ves que soy medio dislexica. No, no sé en qué. Pues todos los días nos divertíamos mucho. Sí, hablábamos de muchas tonterías todo el día. Nos regañaba mucho. Nos regañaba porque decía, no, concéntrense. Y bueno, si te concentras, pero a veces no puedes entrar. Si uno que tiene déficit de atención, pues está en la zona. Ah, hola, hola, hola. ¿Cuánto tiempo fue la grabación? Fueron siete meses de grabación. ¿Este? Sí. ¿Y a cómo en la que pone un acaloramiento, una concentración? Y yo dejarlos en paz. ¿Sí? ¿Ya me tienes auto? Nada. Nada. Es que no lo saben. No, es que te digo algo. No, de verdad la gente no nos lo cree. De verdad todos los días era increíble. O sea, yo creo que todos íbamos a trabajar con muchísimo gusto de vernos. Nos llevábamos súper bien. Me ayudaba mucho que grabamos en Puebla. Entonces era como viajar allá y allá era como... Nos divertíamos muchísimo. Le decía Frank que menos mal que ya no había todavía en Puebla porque si no llegamos a terminar todos. Recuidos de algún lado, de una institución. Los loquitos. Los loquitos. Oye, y bueno, ¿qué sigue para Esmeralda? Por lo pronto me voy a Asia ya esta semana, lo cual me tiene muy emocionada. Regresando haré una obra de teatro y ya hay un proyecto de televisión para mediados del siguiente año. Entonces, súper feliz. ¡Sí! Aquí estamos ya, por eso intenté que se integran con nosotros Eugenia Caudulo, el moda. ¡Evamos! Pablo Valentín, Juan Luis Párez y Luis Batista. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Oye, Eugenia Caudulo, te estaba diciendo que como... Ayer me sacaron la granita y todo, las escenas de los dos con el bebé. ¿Qué personaje tan lindo? Me voy a hablar contigo, ¿no? Tú hagas lo que tú quieras. Tú hagas contigo, porque si no me sé si quieres bailar, baila. Y Marbalena fue un personaje tan lindo, tan dulce, que de alguna manera le dio ese amor de madre, ¿no? Y sin duda a su sobrino. Y bueno, pues, me fascinó este momento. Obviamente, la novela completa, pero el momento en el que les entregan a su sobrino fue precioso. Fue muy bueno. ¡Ay, sí! Y él también me puede parar, porque ya le pido. ¡Sí, sí, sí! Ya sentamos como raras. Oye, sí, sí fue un momento muy bonito. A mí me conmovió también. ¿Dónde estamos? Que nos hagamos para el pará. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí estamos, bonitos. Ok. Y sí, fue un momento muy padre, porque a lo largo de la historia, Marbalena, pues, con esta historia que le pasó en su adolescencia, y luego esta pausa para el amor durante tantos años, y lo que le cuesta abrirse a la posibilidad de volverse a enamorar, y luego se encuentra esta una increíble que le vuelve a cambiar la vida, y ella con actitud de, ¿por qué no? ¿No? No importa lo que pase, pues, viene la ilusión, no importaba los años que tuviera. Ella estaba muy emocionada de ser madre. Siempre lo fue, porque no es lo mismo, ¿eh? Yo siempre he dicho, no es lo mismo ser mamá que ser madre. Mamá casi cualquiera, si Dios quiere. ¿No? Madre es la que se encarga del cuidado, los cariños, el que saca adelante, ¿no? Y entonces fue madre toda su vida, pero no había sido mamá. Y se moría de ganas. Entonces, este momento, cuando le entregan el baby, sí fue muy lindo, nos quedó muy bonito. Sí, quedó bonita la edición, Juan Pablo Blanco, por cierto, también gran director, Nobel, y hijo del escritor, además. ¿Qué tal? Sí, pues la verdad es que platicó con nosotros de esa escena, y la disfrutamos mucho. Ya me dijeron por ahí que el bebé como que sí se parece a mí. Bueno, oye, Pablo, vuelves a trabajar con Francisco Franco, ¿no? Ya ves que es un gran director, intenso, divertido, exigente. ¿Cómo fue esta vez tu experiencia con él? Pues fue muy interesante. Mi última experiencia con él había sido en Para Volver a Amar, un personaje muy diferente. Lo que comentábamos es que, bueno, pues fue muy rico hacer un personaje diferente a lo que me venían ofreciendo, porque era o comedia, o villanos, o las dos cosas. Y este personaje es como, él siempre desde el principio dijo, tu personaje es un lord, clávate eso en la cabeza. Y de repente me sentía un poquito limitado, pero él me decía, ¿a dónde, a dónde, a dónde? Excelente, para acá. Siempre muy rico y con Juan Pablo Blanco, la verdad, una muy bonita experiencia. Qué bueno, qué bueno. Y es una historia, y cada uno de tus personajes los hace de una manera tan distinta. Muchas gracias. Y eso es bien bonito. Ay, qué linda, muchas gracias. Y Lalo, Lalito España, que está con nosotros también. Qué bonito. Tú eras, eras como, 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 tu personaje era como el origel, ¿no? ¿Cómo? El origen de la historia era poco comunicativo, simpático, noble. ¿Cómo fue trabajar con este gran equipo? Híjole, fue una experiencia maravillosa, de verdad, que sí es un equipazo muy agradecido con Roberto Gómez Fernández, con la producción, con los directores, mis compañeros. Era divertidísimo, los ensayos, todo, no fue nada pesado, fue como estar en familia. La verdad, muy padre, yo lo disfruté muchísimo. ¿Y, y, 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 de origen, ¿qué opinas? Bueno, a mí es que no es un poco común, están en el color acá. Y los que se parecían a los corajes que hacían los dos. No, tiene que estar tomando también oxígeno el pobre de Lalo, ¿eh? Pero bueno, Luis Gatica. Bueno, tu papá me encantó, muy bien. Todos muy bien. Amigo, hablemos de Ricardo. Ay, Ricardo, ¿eh? Ese malo, 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 manipulador. Yo creo, y creo que la gente lo opina igual, este, terminó como tenía que terminar. ¿Tú opinas lo mismo, papá? Mira, Ricardo, al final del día es un tipo que, que tomó las peores decisiones de su vida, ¿no? Y, al final, pues, ahí están las consecuencias de tomar malas decisiones, ¿no? Y no quería mantener las consecuencias, claro. Y, este, y el final, pues... ¿Qué te digo? Digo, fue un poco sí que fuera por accidente, ¿no? Fue muy manchado. Fue muy manchado. Fue un final muy manchado. Además fue por accidente. Ni siquiera con prehabilitación. Bueno, es que esta niña, esta Norita, de veras, híjole, sí tenía problemas muy bipolares, ¿no cae? Se ponía muy mal. ¿Y qué tal? Le daba por empezar a dar bolsazos y, bueno, para qué te cuento. Y, y cristalazos, ¿no? Y cristalazos. Pero, bueno. Te digo, muy manchada la niña. Pero muy buen trabajo, Luis. Y manchada. Yo quiero regresar con mi querida Eugenia. Preciosa estás, hermosa, mi chico. Gracias. Oye, te has distinguido por hacer, pues, unos personajes muy nobles, muy bonitos y todo esto. Pero, ¿qué fue lo que le pusiste a Magdalena? Porque me encantaba esa señora. Gracias, corazón. Pues, yo creo que brillo. Que, que fue una mujer que dentro de toda esta parte sombría en su corazón, en su vida, no terminara siendo la víctima. O amarga. De, de, de que me tiro al piso y pobre de mí, ¿no? Sino una mujer que tuviera como la actitud de que independientemente de lo que haya pasado en su pasado, se diera la oportunidad de ser feliz, ¿no? La vida te pone enfrente de las cosas si decides o también no decides tomarlas. Entonces, sí fue como para mí importante que dentro de toda esta oscuridad hubiera una lucecita que pudiera incluso, eh, llegarle a la mujer de este país, que somos como muy dadas a tiranas, tirarnos a víctimas, y decir, no, pues, está en mí, ¿no? Y Magdalena, pues, eso es lo que yo quise, eh, poner. Muy bonito. Sí. Y Pablo, para ti también fue un personaje muy bonito, ¿no? Un abogado, muy presugiado. Conoce a una mujer buena y todo. Como que, ¿qué significó para ti este personaje? Pues, eh, al principio de la telenovela comentábamos que era muy bonito hacer un abogado completamente honesto. ¿No? Un abogado recto, de verdad. ¿Qué? Un abogado. Es un punto para él. La verdad. Y se enamora de esta mujer que, que, a quien conoce desde hace mucho tiempo, eh, al principio, en apariencia, estaba enamorado de su hermana. Su hermana nada más lo, lo pisoteó, en fin. Es la hermana. Es la hermana, ¿verdad? Es que se antojaba a la hermana, ¿no? Pero, 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 con los años, con los años se dio cuenta de que, de que estaba enamorado de esta mujer. Luego se cruza aquel tipo, este, que nada más lo hace padecer. Tú hiciste padecer a muchas personas. No, perdón, pero, lo que fue en tu año, pues, no fue en tu año, o como digas, o sea, ¿qué, qué, qué? ¿Pero qué tal me lo detrás de la idea de este tiempo? Pero me teniste la idea. Oye, durante cuánto tiempo. Pero, lo repetimos, lo repetimos. Y ha llegado el momento de ver la primera parte de este gran, en serio, gran final del Color de la Pasión. Vamos a ver. Para mí, en este momento, es muy importante saber si decide usted hacer conmigo el resto de su vida. Con este viejo, necio y torpe, ¿sí? Nora, Nora murió. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué dices? Se suicidó. Dios, Dios mío. Adrián. Adrián. Cayó en el mismo lugar donde lo hizo ella. Nora lo hizo para castigarme. Llegó arrastrando los pies con el ánimo por el suelo. Pobre muchacho, está muy mal. Lo sé. ¿Y está pensando irse de aquí? Eso también lo sé. Todavía estás a tiempo. ¿Por qué no lo llamas? Buenas noches. Pues no contesta su celular y la verdad, ya me estoy preocupando. No, no creo que haya motivo para inquietarse. Deme tiempo para localizarlo y yo me comunico con usted. ¿Qué es eso? Unas llaves. Mire, son el joven Marcelo. ¿Se le habrán caído? Esto no me gusta nada. Por tu culpa, lo perdí todo. Mi familia. El amor de mi hijo. Su marido tuvo que haber llevado a ese joven a algún sitio. ¿Alguno de los dos tiene idea de dónde podría estar? ¿Cómo vamos a saber eso? Ustedes son los que mejor lo conocen. Hagan un esfuerzo. Necesitamos encontrarlo antes de que su situación se complique todavía más. ¿En dónde está? No lo sé, no lo sé. Yo también estoy muy angustiada. Necesito saber que está bien. Hoy en la tarde perdí a mi hermana y... No soportarían saber que algo le pasa por eso. No, no. 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 ¿Qué es eso? Otra parte del elenco. Ya, relájense eso. Tranquilo, tal. Vamos, si no... Oye, si no, no puedo presentar a nuestros siguientes invitados. ¡Hijo, este sí es un desgraciado! ¡Ay, yo ya que me lo echen! ¡Moisés Alicendi! ¡Qué barra! ¡Qué bien! ¡Qué maldad! ¡Mariano Palacio! ¡Escuchemos también! ¡Escuchemos también! ¡Natalia Guerrero! ¡Bienvenida, Natalia! ¡Bienvenida, Natalia! ¡Bienvenida, Natalia! ¡Y Don Gerard Marañón! ¡De verdad que sí es un desgraciado! ¡Oye, es que no hay un pero para ninguno! ¡Ni un pero! ¡Verdad, Mariano! Yo le quiero preguntar a Mariano A ver, Mariano, ¿te gustó el cambio que hubo de Rodrigo? A pesar de ser, pues, este... Un doctor... ¿Cómo se llama? Un muchacho hijo de un malvado Pero tú eres bueno Eres un buen muchacho Tu madre muy buena y todo Platícanos un poquito Porque, ¡ah, qué padre tenías! ¡Dios mío! Pues mira, la verdad es que el personaje me encantó Y a diferencia de lo que cree la gente de fuera El personaje era bueno desde el principio Y lo que pasa es que comete errores, ¿no? Es un chavo que decide casarse Pero un poco manipulado por los intereses del padre Y, bueno, se deja llevar por la carne Y... ¡No, sí, literalmente! ¡No, sí, literalmente! ¡No, sí, literalmente! ¡A corrupílo! Bueno, nadie no se casa Y, pues, el más perjudicado es el que quiere Al gran amor de su vida, que es Lucía Pero, bueno, creo que a lo largo de toda esta historia Hay una evolución en el personaje Y, pues, termina con un hijo Otro hijo, pero ahora sí lo tuvo Y, bueno, tomando la responsabilidad Y, pues, bueno, con un giro Pero la verdad es que es un personaje que me encantó interpretar Y estoy muy contento Y de haber compartido, pues, de escena Con todos estos compañeros Los directores, productores, etcétera Muy bien, bienvenido El queridísimo Amador Que bueno fue Bueno, mi mamá Porque no me tocó que me matara a mí Ni me hiciera nada a mí Exactamente Porque era manipulador Era irónico Era golpeador O sea, un hijo Pues, sí, también Tenía el detallito del asesino también Pero, bueno, fue justo su final ¿Lo sientes así? ¿Cómo? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Sí, sí Golpeador Abusivo Manipulador Alcólico Mentiroso ¿Y el personaje cómo era? Se hizo asesino en el proceso, digamos A la mitad de la novela Pero no lo sé El personaje era bueno Ay, sí era bueno Pero tenía una motivación enfermiza Como por la ambición Es decir, sus fines eran más o menos nobles Que era ofrecerle un mejor Un mejor nivel de vida a su familia Y a su hijo Nada más que los métodos Ya la mando Totalmente Pero dentro de su verdad Eso es lo maravilloso De tener un buen libreto y un director Él partía de una verdad Claro Entonces eso es lo que A mí se me hace que se merecía más castigo La verdad Que más castigo que está en la cárcel En la cárcel Y conmigo Y conmigo En la cárcel Y conmigo 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 Y luego además Que las acciones Que él durante 20 años Se dedicó a tener y a mantener Y donde dedicó su vida Se las venden a Marcelo Imagínate Estaba haciendo un chamaco Y no hay para las chambritas Oye Muy mal Y ahora vamos Conmigo Que bueno Monse Te tocó ser una mujer sufrida Viviendo de apariencias Pero sufriendo obviamente Un infierno En su casa Ay sí Y además Humillación en cadena nacional Tres meses No se vale No se vale Conmigo Yo me quería ya Oye ya Empoderar A ver a qué hora Yo me surtí a este señor Porque sí me maltrató mucho Cachetada y todo Pero te dejaste un ratito También Me dejé un rato Pues es que no le daba El coco a Brígida Para hacer otra cosa En su vida La verdad Era una mujer muy tonta Muy impertinente Entonces pues no No tenía como mucha herramienta Para salir La vieron trabajando Nunca Ella estuvo Pero a la hora Que te dejaron Las caras Ay es que había Tenía yo que vengarme De alguna manera De este hombre Impresionante Mi llamada Me encantaba Su tono fresa Muy bonito Ahora lo vemos Del doctor Doctor Alonso Usted Javier Tenía la responsabilidad De sacar a Nora De semejante situación Y creo que no te fue muy bien Al final No yo creo que El doctor Andrade Cometió muchos errores Terminó Involucrándose Sentimentalmente Con Lucía Pues es que Miren a Esmeralda Que doctor No se involucraría Con Lucía No fue culpa Del doctor Él también Era una buena persona Y pues los errores Que cometió Trató de remanejar La situación De la mejor manera Y bueno Pues al final No pudo salvarla Pero en su paciente Era Nora Y ve cómo terminó Sí Pero ya en ese momento Ya no era mi paciente Yo ya había asesinado La consulta Yo no te recomendaría Doctor Es que somos otro tipo De terapia De shock De shock De shock De shock Está bien Está bien Javier Muchas gracias Y bienvenido Felicidades Al final había una chica Que estaba dispuesta A tomar terapia contigo La vi muy arrimadita Sí, sí, sí Que en final permitió Que todos los personajes Como que De alguna forma Continuaran con su vida Los que todavía Tenían vida Natalia hermosa ¿Cómo fue a ser De amor con Mariano? Que bueno Sabemos que son amigos Desde hace muchos años Y dicen que eso A veces como que Cuesta es como Besar a tu hermano ¿No? Sí Y si fue un poco incómodo Y no lo hablamos antes Fue como llegar Ensayar Y pues a ver Qué pasa ¿No? Pero hay mucha confianza Entre nosotros Y mucha comunicación Entonces creo que Eso se notó Y ya al final Como que ya No sentimos Mucho Y no, bueno No fue el único personaje Que también me involucré Entonces Estuvo padre Fueron mis primeras escenas De Teatro de la vida También El hijo Espérame El hijo no es De este chaval No No se sabe No se cuenta en la segunda parte Eso es en la segunda parte Y sale el hijo Ahí también nos faltó Y yo les aguirre Que también es una delicia Y les queremos agradecer al público Que nos acompaña Son fans de Hueso Colorado De este chaval De este chaval De este chaval De este chaval ¡Gracias!